Con el objetivo de abastecer al sector panificador que se declaró en alerta debido a la falta de harina a causa de los bloqueos de carreteras, la empresa de apoyo a la producción de alimentos EMAPA anunció que se entregará 35 bolsas del producto esta semana. Tras el anuncio de EMAPA, Juan de Dios Castillo, representante de los panificadores de la ciudad del Alto, informó que el precio del pan se mantendrá en boliviano 0.50 hasta el 31 de diciembre y pidió no alarmar ni preocupar a la población. Debido a los bloqueos del ala de vista, EMAPA no pudo cumplir con la distribución de harina al sector panificador. Por este motivo, algunos panificadores advirtieron que el precio del producto se incrementaría o, en todo caso, dejaría de ser puesto a la venta. Sin embargo, este lunes, la estatal distribuyó 7.000 bolsas que se repartirán en partes iguales a La Paz y El Alto. Se espera que con este nuevo abastecimiento, la mayoría de hornos retome la producción de marraquetas, cuya elaboración se vio limitada a causa de la falta de harina.